Estamos polarizados, estamos viendo como la descalificación y una lucha sorda para tener razón generan división social. Este país tan culturalmente diverso se está reduciendo a opuestos. Se inventan enemigos donde antes había amigos y se pronuncian descalificaciones en lugar de opiniones. Se está anormalizando todo tipo de agresiones a quienes parecen no pertenecer al grupo que no es el propio. El propósito de nuestro movimiento era luchar por el derecho de todos, de todas las mexicanas y ser felices. Y haber logrado la victoria en el 2018 implicaba trabajar por México siempre a partir de ese ideal. Nosotros seguimos defendiendo la esencia original de este movimiento. No somos grupos opuestos, somos el pueblo mexicano, somos México. Tenemos que tomar una decisión y esa decisión es la reconciliación. Esto quiero decir que reconciliar no se trata necesariamente de acuerdos. No se trata tampoco de tener las mismas opiniones o convicciones políticas, ni de ser iguales. Al contrario, la reconciliación de la que hablamos aquí en este día es la materia prima con que se puede crear un México próspero y con justicia social. Por ello ahora, quiero decirles a ustedes, no estamos solos, no están solos. Y si podemos y debemos reconciliar a México, hagámoslo. Podemos iniciar desde aquí. Respondamos a cada provocación con propuesta de reconciliación.